Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Los Gonzayas. En esta ocasión vamos a tener una entrevista de bastante utilidad que va a consistir en cómo aplicar al PNP. Tenemos a nuestro amigo David, que él está en True. Ahorita él les contará un poquito más de su caso. Pero ahorita vamos a aprovechar que él tiene algunas dudas y que pudimos tener esta sesión para tener una sesión de retroalimentación y cómo es que se va a aplicar al PNP. David, no sé si nos guste este bienvenido aquí al canal. No sé si nos guste hablar un poquito más de ti, de dónde vienes, cómo llegaste a Canadá, si vienes solo, vienes acompañado, en dónde estás estudiando, cuántos años tienes. Antes que nada, gracias Alex por este espacio y poder compartir con toda la gente de tu canal sobre dudas que estoy seguro que mucha gente lo tiene. Yo llegué a Camlos, de Colombia, hace un año y medio. Vengo de Ecuador. Llegué acá con toda mi familia. Estoy estudiando en la Universidad de Thompson River, un posgrado en negocios internacionales. Y en el lugar donde estoy trabajando, desde que llegué, es una empresa dedicada a todo lo que es manejo de siniestros en casas. Es una franquicia acá en Canadá. Después me ha propuesto algunas cosas interesantes como empleador. Y luego de ver los videos en su canal, pues me parece que es una excelente opción el PNP. Y obviamente se abren muchas dudas porque mi estatus actual es como estudiante. Y pues vamos a compartir hoy día cuál sería el camino, cómo aplicar y ciertas dudas que tengo como estudiante, porque es muy diferente el perfil a una persona que tiene un permiso de trabajo abierto. Es correcto, David. Ahora una pregunta. ¿Tú cómo llegaste? ¿Vienes acompañado? ¿Vienes solo? Vine con mi familia, mis dos hijas, acá. Seguí con un permiso de estudiante, con la opción de trabajar medio tiempo. Mis hijas están estudiando acá con sus permisos de estudiante en el High School. Y mi esposa está trabajando con un permiso de trabajo abierto. ¿Cuántos años tienes? Claro. Este año cumplo 42 años. Muy bien, pues vamos a empezar el tema del PNP. Ahorita lo que hemos realizado aquí es el tema de cómo hacer el registro. Lo que hicimos fue que nos damos cuenta que una vez que tú te registras en el BCP Tech Pilot, en el BCPNP, pues te hacen un par de unas preguntas muy sencillas. Preguntas muy sencillas son como qué tipo de preguntas, nombre, identificación, entre algunas otras. Una vez que ya te registras, tú tienes aquí una tabla. En esta tabla básicamente es una tabla muy dinámica porque nos va a ayudar a hacer el cálculo de puntos. Entonces, en este cálculo de puntos nosotros nos podemos ver de manera automática. Supongamos que nos vamos aquí al lenguaje y decimos que tú ya sacaste un 8, ¿no? Quizás ya no tienes un 7, ¿no? Tienes un 8 en todas las áreas. Y pues de manera automática nosotros aquí lo salvamos y nos va a dar de forma inmediata el reajuste de cuántos puntos estás teniendo. Aquí como podemos ver antes te estaba dando 20 puntos y ahora con 8 de calificación te está dando 26. Esto lo puedes también aplicar tanto para el tema de tus estudios, tu experiencia de trabajo allá en Ecuador y tu experiencia de aquí en Canadá. Y también vemos que también si nosotros guardamos una experiencia de aquí en Canadá trabajando 20 horas como estudiante, también ese te puede estar dando puntos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los puntos que tú necesitas. Yo te había comentado que te recomiendo que apliques por el Express Entry VC Skill Worker porque este de aquí es más directo a comparación con otros planes. Entonces, aquí hacíamos la recomendación, bueno, te hacía la recomendación de que consideres el Express Entry del VCPNP porque cuando tú tomas ese, pues es un tiempo estimado de 6 meses, el Provincial Nominee vía online por el Express Entry son 6 meses. Si lo haces por vía papel, pues son de 15 a 19 meses. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, básicamente, el proceso del PNP, yo lo podría seguir avanzando con mi permiso de estudio mientras sigo estudiando, ¿correcto? Exacto. Aquí, de alguna manera, es muy importante entender como los tiempos del PNP. Tú ahorita, al estar estudiando, pues los tiempos del PNP son muy... Hay que estar en función de esos tiempos porque hay que entender cuatro etapas del PNP. La etapa de registro, etapa de invitación, etapa de aplicación y etapa de nominación. Cuando tú te registras, por ejemplo, ahorita nosotros podemos darnos cuenta que tú ya estás registrado, ¿no? Que tú hagas un perfil para saber cuántos puntos tienes no quiere decir que ya estás aplicando directamente al PNP. Lo único quiere decir que ya te has registrado y tienes de aquí desde el inicio hasta que ya le das el submit de tu registro para poder entrar al draw o al pool y competir con otros perfiles. Una vez que tú ya le registras, recibes una invitación. Una vez que recibes la invitación, tienes hasta máximo un mes para subir todos tus archivos. Y una vez que le das submit a tu aplicación, pasa un tiempo en el cual eres aceptado. Ahora, si tú me preguntas, ¿puedes aplicar al PNP mientras eres un estudiante? Aquí lo que yo vería es un factor muy importante es que tengas el esponsoreo de tu empresa. Porque me habías comentado que tu empresa dice, mira, yo estoy dispuesto a esponsorearte. ¿Qué necesito hacer? Tú dime qué necesito hacer, ¿no? Te dice tu empresa. Si tú ya tienes el esponsoreo de una empresa, porque eso es una de las cosas más difíciles, y llámese por esponsoreo, que ellos te puedan dar los siguientes papeles. Tú ya estás, pues, más fuerte para aplicar al PNP. Si te das cuenta aquí, dentro de este PDF, que es el Guide Information, te dice que el Skills Immigration, Skills Worker, dice, The VC Employer must provide estos documentos. Estos documentos son los más importantes que ellos te deben de dar a ti para poderte esponsorear. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8. En dado caso, aquí este dice, en dado caso de ser aplicable. Y más aquí abajo, te da más información de qué es la información, de qué es, qué documento, ese documento, qué es lo que debe contener. De hecho, esto te lo había pasado por una pantalla. Que lo tenemos de este lado. Aquí dentro de ese mismo PDF, aquí viene la descripción de qué es lo que debe de contener esos documentos. Si tu empresa te está esponsoreando, quiere decir que no dependes de tener una oferta de trabajo. Porque aquí ya estás consiguiendo lo más difícil que para mucho de nosotros nos cuesta trabajo, que nos puedan patrocinar. Aquí lo más importante es que ya has conseguido el patrocinio de la empresa para que puedas aplicar al PNP. Si nos damos cuenta aquí, una vez que haces tu registro, empiezas a hacer el cálculo de tu perfil. Vas a esperar un determinado tiempo aquí para poder recibir la invitación. Si tú te das cuenta aquí, este es el ejemplo que yo tuve. Yo me tardé 5 meses en poder hacer el submit. En mi caso fueron 13 días para poder recibir la invitación. Yo me tardé un mes en subir mis documentos. En tu caso, aquí una vez que le des el registro, ¿cómo vas a saber cuándo le vas a dar el registro aquí? Tú vas a poder saber cuándo le vas a dar el registro dependiendo los puntos que tengas. Si te das cuenta aquí, el Express Entry BCSkill requiere 106. El SI SkillWorker requiere 86. Te das más en la parte de abajo. Este es el TechPilot, que es por el que yo apliqué. Ellos ahorita están pidiendo 80 puntos. En principios de enero, para el SI pedían 95. Para este de acá requerían 99. Ahora, por ejemplo, no sé si tú ya sepas cuál es la diferencia entre este y este. No, básicamente, diría que solamente es el tema de, el uno es online y el otro es por formato tradicional, podría ser. Exacto. Aquí digamos que la diferencia que tenemos entre el Skills Immigration SkillWorker y el Express Entry British Columbia SkillWorker es que el primero es una categoría que no depende del Express Entry y el segundo sí depende de la categoría Express Entry. Quiere decir que si tú aplicas en el primero, no vas a pasar por el Express Entry y el no pasar por la categoría Express Entry significa que no vas a entrar por este sistema de puntos. Si te das cuenta aquí, tiene el PNP dentro del bloque D. Si tú tienes un PNP en cualquiera de las provincias, en este caso de BC, te dan 600 puntos. Si tú tuvieras 600 puntos, pues en automático obtienes un Express Entry. Pero ahora, antes de eso, ¿cómo es que, para tener el mapa general, es que, cuáles son las diferentes formas de emigrar a Canadá, ¿no? Como lo habíamos visto en el video que te había compartido. Eso quiere decir que tan solo con el PNP ya reuniría los 600 puntos dentro de una escala de 1.200. Exacto. El Express Entry requiere máximo 1.200 y normalmente el Average viene siendo en los últimos años de 450 puntos. Si tú ya obtuvieras un PNP solito, ya te da el acceso directo al Express Entry. Llámese que te da el acceso solito, no como tal de que ya lo hacen automático, sino más bien que el que asocias tu PNP al Express Entry, significa que tú estarías aplicando mediante esta categoría que tenemos dentro del PNP, que es la de acá. Express Entry, BC, Skill Worker. Si tú no asocias tu perfil de Express Entry al PNP, aplicarías a través del Skills Inmigration sencillo. Y eso involucraría al final del día, o sea, si ya quisiéramos ver cuál es la diferencia principal, es una diferencia, pues para mí, importante en los tiempos de procesamiento. Este recuadro que tenemos de aquí, de este lado, representa tu PNP ya aprobado. Una vez que lo acabas, tienes dos opciones, vía Express Entry o vía papel. El vía papel es ese que no lo vas a incluir al Express Entry. Y este sí. ¿Correcto? Ahora, este... En teoría, una pregunta ahí. En teoría, bajo el criterio de tiempo, el Express Entry sería mucho más ventajoso porque solo son seis meses. ¿Qué factores podrían influir para decidir a tomar el que es el papel que toma mucho más tiempo? ¿Qué deberíamos considerar para elegir ese camino? Si tú cumples con los requisitos del Canadian Experience Class o del Semi-Skill Worker o del trabajador internacional, puedes aplicar al Express Entry. Pero no hay un requisito mínimo. Bueno, sí hay un requisito mínimo del inglés y todo eso. Pero al final del día, mucha gente se queda en los puntos por debajo de los 400. Forma de ver las cosas, todo mundo aplica para el Express Entry. Pero el detalle es que no tienen los puntos necesarios. Todos se pueden quedar en 220 puntos, 250, 200. O sea, sí pueden aplicar a los criterios, pero no alcanzan los puntos necesarios. Entonces, ¿quién no debería aplicar al Express Entry? No hay solamente una persona que tenga el inglés en 2, ¿no? En 3. Una persona que tenga bajo del inglés. Porque si no tienes ese inglés, no vas a poder pasar. Bajo mi punto de vista, es todo mundo puede aplicar al Express Entry. Que alcance los puntos ya es otra cosa. El tema de saber cuál es el que te conviene es que si de pronto ves que hay mucha diferencia entre el SI versus el SC, y tú tu máximo de puntos alcanzas a 100, cuando en el Express Entry te piden 120 quizás, pongamos, pues ahí sería que aplicaras por este, porque pues ni de locos a lo mejor vas a poder alcanzar este. Más o menos por ahí andaba. Depende del perfil, depende de la simulación. Exacto. En el usuario PNP. Y esto es muy importante justamente, porque dependiendo de los puntos que tengas, va a ser para a cuál puedes aplicar. Ahora, también un tema muy importante es que cuando tú creas tu perfil, ya ves que tú escogiste que tú querías aplicar por el Express Entry. Correcto. Ese ya no lo puedes cambiar. Tendrías que eliminar tu cuenta o crear una nueva diciendo que quieres aplicar por el SI solamente. Entonces, pero la calculadora independientemente escojas una u otra, te lo va a permitir. Inclusive, aquí tenemos un PDF donde es el Technical Guide. El Technical Guide te va a decir básicamente, hay una parte de por acá, donde te va a decir que es un paso a paso de cómo te registras en línea. Muy importante mencionar que todo este proceso de registra en línea tiene cero costo. Exacto. Eso también es muy importante, porque eso, que tú hagas la simulación de cuántos puntos tienes, no quiere decir que vas a estar pagando algo en específico. Eso es completamente gratuito. ¿Hasta cuándo vas a pagar? Vas a pagar. Aquí, estas son las categorías que te va a preguntar. Cuando abres tu cuenta, te dice, ¿Qué categoría quieres? Este SI, tú en este caso, tu cuenta cuando la abriste, la escogiste con, porque yo te lo había recomendado, es justamente esta parte de aquí. Porque te va a evitar hacerlo, o sea, es más rápido. Al final del día, cuando tú hagas tu suma, es la que vas a escoger. ¿Dudas hasta aquí? Sí, sí, al momento que haga la simulación y actualizo mi idioma, etcétera, etcétera. Y si veo que no llego a los puntos que me pide el Express Entry, el Skill Worker, para aplicar al skill, al SI, debería dar de baja a este usuario y volver a hacer todo el proceso inicial, es de crear el usuario por medio del SI, ya no por el Express Entry, ¿correcto? Crear dos cuentas al paralelo, una por el SI y otra por el Express Entry. Y al final del día, una vez que tú ahí alcances los puntos, le das el Submit. Pero, más que eliminar o crear una nueva, es más bien ver los tiempos que se vienen, porque una vez que tú le des Submit a esa aplicación, vas a tener que esperar aquí como una semana, dos semanas, un mes, dos, tres meses, para que sea seleccionado. La ventaja es que cuando le des el Submit aquí, y ya tengas los puntos, es que ya estás entrando dentro de ese pool, pero habrá que esperar cuántos más hay, ¿no? En toda esta línea de tiempo, si incremento el nivel de inglés o aumenta mi tiempo de experiencia laboral canadiense, ¿puedo actualizar y eso me agrega puntos o los puntos solamente cuentan hasta el momento de la invitación? Exacto. Una vez que tú ya le das aquí en el registro, una vez que le das Submit al registro, ya no puedes modificar los nuevos cambios. Si tú le das el Submit aquí, tendrías que darle Draw, algo así como rechazar y modificar. O sea, puedes cancelarlo, lo cancelas y tendrías que modificarlo. Sería algo así como aquí en el perfil, cuando le damos el Continue. Y hasta la parte de final dice Submit. Y aquí te pregunto, ¿estás seguro que tú tal, tal persona aceptas? Aquí cuando le das el Submit Registration, vas a recibir un correo electrónico y cuando te metas de este lado, ya una vez al My Dashboard, vas a tener aquí la opción que te va a decir aquí que ya hiciste tu registro y la fecha. Y aquí debe aparecer algo así como Draw, como que dices cancelas tu registro. Entonces cuando cancelas tu registro, te regresa nuevamente a esta página. Y entonces ahí harías tus actualizaciones como para hacer más fuerte tu perfil. Ese sería el único sentido por lo cual yo vería que lo cancelarías. Porque en teoría cuando ya le das el Submit, aquí es que ya tienes los puntos mínimos. Entonces, pues ya una vez que tienes esta invitación, vas a empezar a... ya se va a ver de manera diferente tu Dashboard. Tu Dashboard ya se va a ver más... se va a ver diferente en el tema de que las pestañas ya van a estar de diferente manera. Aquí, este es justamente lo que decía. Cuando tú haces tu perfil, te muestra así. Aquí te pregunta, hey, ¿qué categoría quieres escoger? Y así te sale esta. Entonces, en este caso, este PDF es bueno. Aquí, mira, esa es la parte que te decía. Una vez que le has dado el Submit a tu registro, te da un File Number, te dice cuándo le diste Submit y te dice que estás esperando. Aquí le puedes dar ver o rechazarlo. Más abajo, lo que vamos a ver son las nuevas pestañas. Una vez que recibes la invitación, aquí dice Invitation to Apply. Una vez que tienes el Invitation to Apply, te dice, bueno, ahora ya no estás en la parte del registro. Ahorita ya estás en la parte de aplicación, como lo podemos ver justamente aquí. Ahorita ya estarías en la parte de que una vez que ya fuiste invitado, ya estás en la fase de aplicación. Para ese punto, ya debo tener toda la documentación que respalde lo que ingresé en el registro. Sí, estrictamente la deberías de tener desde que le das el registro. Pero aquí podemos tomar ventaja de que a lo mejor los papeles están en proceso, de que ya tu empleador está al tanto de eso y te dice, ah, te lo doy en un mes. Ah, ok. Puedes aplicar de una vez. Porque una vez que eres invitado, tienes hasta un mes para subir tus papeles. No más de un mes. Eres invitado, tienes un mes. También muy importante. ¿Qué pasa si te tomas más de un mes? Se cancela. Tienes que volver a entrar otra vez al tema del registro. Enviar tu registro para entrar al draw. Y adicionalmente aquí, en el Submit Application, vas a tener que hacer el pago de los fees del BCPNP. Antes costaba 700 dólares. Ahora cuesta 1000 dólares. Cuesta 1000 dólares la aplicación. Aquí cuando ya le das el Submit, aquí es cuando ya tiene costo. En este momento no cuesta nada. Justo cuando ya le das aquí con todos tus papeles, aquí cuesta como 1000 dólares, 1200. Y los cuales, ¿cómo se va a mirar tu dashboard? Se va a mirar de esta manera. Va a decir, este, Education Warpair Experience, Family Attachments. Aquí los attachments, esos son los puntos buenos. Porque, lo que, como te decía la vez pasada, aquí yo cuando ya llegué a esta parte, yo decía, ah, ya soy invitado. Le dije a mi empresa, oye, ya necesito que me des la carta de que estoy trabajando contigo. Pero me dijeron, no, pues es que no solamente, si nada más quieres la carta te la puedo dar. Pero, aquí yo en esta etapa, cuando ya se me abrió esas nuevas pestañas, me di cuenta que pedían más información más que una oferta de trabajo. Aquí me pedían información completa de mi empleador. Llámese información completa como número de empleados, cuál era su registro entre BC. Ahí me pedían datos más importantes. Y ahí es ahí donde te das cuenta de la importancia del empleador. Porque tu empleador debe decir, ok, yo voy a dar toda la información que tú necesites y que me pidan para poder, este, aquí están. Company information. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser muy privado, por ejemplo, el economy sector of company, número de employers, contact given, legal name of the corporation. Entonces, aquí como que vienen datos muy importantes y eso es lo que ya se debe de considerar para que se pueda tener sin problema alguno, ¿no? Y también te está pidiendo el job offer information, que es lo que debe de contener. Después del job offer information, también te pide, este, esos archivos, ¿no? Es aquí cuando tú ya tienes que subir tus archivos. ¿Alguna duda está aquí? No, correcto. Deben ser todos de educación, de experiencia, del idioma inglés, todo, todo, todo. Si algo no llegara a ser adjuntado, se puede retroceder nuevamente en el proceso. No puedes avanzar. Si algo no fue adjuntado aquí, ah, exacto, sí, ya está la parte final. En la parte final, ya cuando le dices, ah, ok, ya estoy de acuerdo en enviar. Esta es la parte de registro. No es la misma que la aplicación, pero es un equivalente. Cuando tú ya te vas a la parte de submit, al final hace un chequeo. Inclusive al igual aquí podríamos hacer la prueba. No creo que pase nada. Bueno, me refiero, no pasa nada en el tema de, ah, le podemos dar validate. Con eso sería enough. Ahí te dice, mira, te hace falta datos aquí. Ya te das y ya directamente es ahí donde se vería que hace. Te pondría en rojo, mira. Ahí te dice, te hizo falta este documento. Que no es lo mismo que esté bien el documento. O sea, nada más te dice, oye, te hizo falta subirlo. Pero no que esté bien. Luego hay un proceso de validación de este documento. Exacto. Tú una vez que le das el submit, aquí no revisan nada. Aquí nada más matemáticamente el sistema revisa. Pero aquí cuando le das el submit, aquí ya sí lo revisa la gente. En mi caso, como yo apliqué por el TechPilot, cuando yo le di el submit a la application, a mí se tardaron un día. En este caso, como tú vas a aplicar a un PNP general, creo que no comentamos tu NOC, pero tu NOC es el 1221. Y eres aquí, dice que eres Officer Planner, ¿no? Administrative Officer, ¿no? Entonces, estas son las características. Tú al aplicar al Skills Immigration por este NOC, pues no estás aplicando al TechPilot. La ventaja del TechPilot es que acelera los tiempos de nominación, cosa que no hace el PNP normal. El PNP normal, los tiempos de procesamiento, son aproximadamente 6 meses. O sea, una vez que tú le das el submit aquí, de la aplicación se pueden tardar hasta 6 meses para que te den la aplicación aceptada, ¿ok? Y ahí es, en teoría, recibirías, si todo lo llenaste bien, darías un aprobado. ¿Qué sigue después de que lo aceptaste? Todo esto es el proceso del PNP. A partir de aquí, aquí cuando terminas tu PNP, ¿tendrías alguna duda? Hasta ese punto, yo debo mantener un estatus regular dentro de Canadá, con mis permisos actualizados, mi visa actualizada, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Exacto. Exacto. Con respecto al permiso de trabajo, por ejemplo, si tú quisieras sacar un permiso de trabajo que ya no dependa... En mi caso, por ejemplo, mi esposa estaba estudiando. Entonces, nosotros seguíamos pagando la escuela cuando yo ya tenía un PNP aprobado. Ahí la ventaja de eso es que yo, al ser el dependiente, o bueno, el secundario, yo lo que hice fue, como mi permiso de trabajo dependía de su visa de estudiante, aquí yo pude hacer el switch, de que es un, ok, ya no necesita ya seguir estudiando, porque ahora ella va a tener su permiso de trabajo basado en que yo ya tengo un PNP aprobado. Entonces, a partir de aquí, en este momento, es cuando yo tramito mi permiso de trabajo para que ya no dependa de su visa de estudiante. Aquí ya soy, es directamente el mío. Ahora, ¿dónde dice esa información? Esa información la vamos a poder obtener en el post-graduation, en el post-nomination. Este es un PDF donde te dice cuáles son los siguientes pasos a hacer. Por post-nomination guide, entendemos que es esta, después de que te has aprobado un, este de aquí, es la post-nominación. ¿Qué sigue después de que ha sido nominado? Entonces, lo que podemos ver aquí, es que tenemos, aquí obviamente te dice qué es lo que hay que hacer, pero aquí justamente lo que vamos a buscar es el que dice aquí, Work Permit Support After Nomination. Y lo que vemos aquí dice, You must maintain a legal immigration status while in Canada, and you must have a valid work permit to work in BC. Quiere decir que necesitas estar de manera legal en Canadá y necesitas tener un permiso de trabajo para trabajar en BC. En mi caso, yo lo pude aplicar porque tenía un estatus legal y porque tenía un permiso de trabajo. Yo no estudié y nosotros teníamos ocho meses de haber llegado aquí cuando yo recibí el PNP. Entonces, en este caso, y según lo que dice aquí, si tú estás estudiando y aunque hayas trabajado de medio tiempo y tu empresa te sponsorea, tendrías que ya tener tu permiso post-graduation Work Permit para poder sacar un permiso de trabajo basado en el PNP. ¿Sí me explico ahí? Correcto. Pero en... suponiendo que avanzamos en el proceso del PNP con mi estatus de estudiante que mantengo, ¿ok? Termino o recibo la nominación provincial y digamos que uno o dos meses después yo concluyo mi programa de estudios. Después de concluir mi programa de estudios, yo aplico un certificado a un permiso de trabajo y ahí podría yo hacer este siguiente paso. sin un permiso de trabajo yo no puedo avanzar según lo que dice el after nominate el manual después de la nominación. ¿Correcto? Exacto. Más que nada aquí nos estaríamos enfocando a que el PNP una vez aprobado te dice mira, tú puedes sacar un permiso de trabajo basado en el PNP. Quiere decir que si tú eres estudiante y recibiste la aprobación del PNP inclusive no necesitarías sacar un permiso de trabajo ahorita porque en teoría ya recibiste un PNP aprobado y tú ya podrías seguir aplicando para el tema de la residencia porque aquí una vez que ya tienes esto los siguientes pasos a realizar son este son el trámite con el tema del papel del non-express entry non-express entry o el express entry y estos son los papeles que hay que hacer que son muy independientes al tema de sacar un permiso de trabajo basado en la nominación ok entonces tú podrías ser estudiante yo según lo que veo si se podría recibir un PNP aprobado siempre y cuando tengas el esponsoreo de tu empresa como es tu caso y si ya recibes la aprobación esta pues de alguna manera ya puedes proceder con el tema de la residencia permanente no dependerías en teoría de sacar un permiso de trabajo basado en tus en el PNP dependiendo que tanto sea o sea si por ejemplo tú ya estás te graduaste por ejemplo te graduaste por ejemplo en noviembre y a partir de ahí sacas un permiso de trabajo basado en tus estudios y si te lo da de uno o dos años sería analizar qué tanto te conviene si sacarlo por ahí o sacarlo por el PNP eso va a estar en función de los tiempos a qué programa aplicamos luego exacto por ejemplo en mi caso nosotros llegamos aquí a la aprobación del PNP y lo tramitamos en en julio en julio yo ya me deslindaba del permiso de trabajo apoyado de mi esposa recibimos la notificación de que ya lo había recibido el gobierno de Canadá y que se iba a tardar seis meses y nuestros nuevos permisos de trabajo los recibimos en noviembre esos permisos de trabajo de noviembre tienen duración de dos años caducan en noviembre del 2022 y nosotros como aplicamos por este método en non express entry nosotros vamos a poder este recibiríamos notificación a partir de el febrero del 2022 nuestro permiso de trabajo tendría aproximadamente ocho o diez meses de validación todavía entonces no necesariamente tienes que sacar el permiso de trabajo sin embargo es importante saber que puedes sacar un permiso de trabajo basado en la aprobación de tu PNP cuáles son los requisitos esos muy importantes requisitos debes de estar legalmente en Canadá y debes de tener un permiso de trabajo actualmente si eres estudiante no lo puedes sacar ahí tendrías que sacar y tener tu postgraduation work permit correcto y con ese sí continuar en el proceso exacto continuar en el proceso de que sacas tu permiso pero podrías no sacar tu work permit y seguir aplicando en el proceso de este para la residencia sí sí es exacto no necesitas sacar tu postgraduation work permit tu work permit basado en el PNP ese es un adicional porque ahí te dan una carta una carta de soporte para sacar tu PNP y qué qué carta de soporte ajá ajá podría ser que si antes de concluir los estudios si antes de terminar mi mi programa tengo ya aprobado un PNP yo puedo mantenerme con el estatus de estudiante y aplicar directamente al express entry online sí o sea podrías aplicar al express entry y pues vas a seguir haciendo el proceso como tal siempre y cuando mantengas un estatus legal porque terminas de estudiante como quedarías hay un intervalo que se llama este intervalo muerto implícite estatus el implícite estatus es cuando estás cambiando de un estado a otro por ejemplo un estudiante un estudiante a un permiso de trabajo yo por ejemplo estuve en un implícite estatus cuando aplicamos a mi permiso de trabajo pasé de un permiso de trabajo abierto a un permiso de trabajo cerrado y el implícite estatus pues va a depender pero en mi caso los permisos de trabajo duran aproximadamente seis meses y un implícite un implícite estatus es este es un estado legal o sea no estás no estarías de ilegal no estarías de turista estás en un estatus implícito pero al momento que yo termino suponiendo tengo aprobado un PNP en junio yo termino mis estudios en agosto pero antes de terminar los estudios yo puedo aplicar al express entry online mientras va caminando ese proceso ya con mi certificado con mi graduación yo puedo aplicar a un postgraduate work permit para mantener un año adicional de estatus legal si en este caso te darían un año porque justamente habrías estudiado un certificado de un año por ejemplo personas que estudian un diploma de dos años sacarían su permiso de trabajado de hasta dos o tres años dependiendo dependiendo ahí también muy importante para la audiencia es que tú estarías acabando un certificado de un año para tener un postgraduation work permit de un año muy importante hay que saber que generalmente se recomienda de dos años pero ahora sí que hay de todo hay diferentes caminos diferentes formas y en este caso si tú estás teniendo un postgraduation work permit de un año pues afortunadamente tú pudiste tenerle el apoyo de tu empresa para que te pudiera apoyar la verdad es que hay diferentes caminos hay gente que toma cuatro años de estudio y después otro año de trabajo seis meses hay de todo ahora aquí nada más para complementar este work permit aquí comenta que dice que este te van a dar una carta de soporte aquí dice support letter if you have been nominated the BCPNP may issue a work permit support letter that allows you to apply for a work permit from the federal government without the need of a LMIE que es justamente el que te el que el que piden para poder sacar un permiso de trabajo es muy importante tenerlo porque justamente hay diferentes formas de migrar de manera permanente los como lo había compartido en este video pues el es el express entry programas pilotos el programa de emprendedores de sponsorship refugiados y algunos otros entonces dentro de todos estos pues realmente el más conocido es el express entry y llámese el PNP el PNP no es un programa aparte el PNP es parte del express entry como lo vimos cuando aplicas por el PNP es que sacas los 600 puntos y en este caso para el programa de British Columbia es que es aquí donde se ve este reflejado si eres por si lo estás haciendo por el el skills in migration solito o por el express entry BCPNP skills in migration y eso sería básicamente ¿no? creo que está bastante bastante más claro el panorama y a seguir y como tú bien mencionas hay muchos caminos depende de cuál es la realidad que tienes acá y creo que eso es lo más valioso de este país que te abre muchos caminos sí exacto y nada más también con complementar creo que este también es el como que el punto clave para que sepan qué tan lejos o qué tan cerca están de los draws ese junto con la página que está aquí para saber cuál es el promedio de los draws te va a ser de mucha utilidad y pues nada David espero que gracias por tu tiempo por haber compartido esto también con los seguidores de los Gonzayas y pues nada se los compartimos con gusto no recuerden siempre consultarlo con un consultor este puede servir nada más como plática de café como una referencia para nada se puede usar como algo legal sin duda alguna lo va a servir a ustedes para que sepan el contenido que hay en la web y siempre siempre va a ser recomendable que lo usen con un abogado de inmigración o con un consultor para que pues no ahora sí que no se los chamaqueen sobre todo que ustedes estén empapados y que también les hagan preguntas buenas a ellos en dado caso de que los consulten no nada más ir en blanco y decir ah sí te dejo todo porque creo que eso puede pasar mucho que de repente confiemos en el abogado si son profesionales pero siempre es bueno pues estar empapado de qué es lo que hay detrás de lo que están haciendo y pues nada David un gusto muchas gracias Alex sí y ahora sí que este cualquier cosa pues aquí andamos y pues nada estamos en contacto adiós amigos adiós adiós adiós